¡Hola, hola! Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Querían los moldes para podernos hacer, así que aquí los tenemos. Vamos a explicarte cómo debes hacerlos para poder tenerlos y poder hacer muchos de nosotros. Así es, te voy a presentar algunos de los que puedes hacer con ese molde. Todo lo mente es que tu creatividad esté al límite y puestas las manos en Dios podemos hacer muchos más. Así que manos a la obra y vamos a ver cuáles más podemos hacer. Bueno, de esa manera podemos hacer este abuelo con los moldes que ya van a ver en la parte de abajo. Podemos ver también a este otro, que es el mismo diseño pero con el estilo de un niño. Podemos tener una niña, que es el mismo estilo, el mismo diseño por delante y por la parte de atrás también. Ya cada una de las partes es la creatividad que cada uno de nosotros tenga para poderla poner. Este último lo hicimos hace un rato y pues le colocamos diferente diseño en cuanto a esta parte. Le cambiamos el cabello, le pusimos esa parte de esta manera, pues porque vamos a hacer una obra de títeres con él. Así que esta parte, todo lo podemos transformar y podemos hacer animales también. Tenemos también este otro. Este es un pollo, el cual también se puede hacer con la cabeza del títere, que ya les explico cómo. Pero, pues es dependiendo de la creatividad que cada uno de ustedes tenga. Así que también podemos tener este otro o aplicarle los colores diferentes. Para cada uno de estos vamos a tener un taller, que si nos están siguiendo, pues van a poderlo tener. Y es de aerografía. ¿Cómo podemos aplicar eso en la técnica de la aerografía? Pero entonces vamos con los moldes y van a tener en cuenta lo siguiente. Los moldes van de la siguiente manera. Este es el cuerpo del títeres. Aquí están las medidas del tamaño de estos títeres que tengo aquí. Al sumar la medida de la cabeza más la medida del cuerpo, cada títeres más o menos queda de 60 centímetros. Para poderlo realizar. Este es el cuerpo. Al final del video va a aparecer todo el espacio tomado en una foto, en alta resolución, para que usted lo pueda imprimir en un plotter. O simplemente tome la medida y pueda sacarlo impreso en su computadora. La oreja, la lengua, las manos, la nariz. La nariz la podemos hacer de la forma que ustedes quieran. Pueden cambiar el diseño de la nariz y pueden realizar el que deseen hacer. Si vieron los videos anteriores, tenemos tres videos. Uno de cómo se calca. El otro de cómo se pinta y cómo se diseña el títeres final. Y el tercero de cómo se maneja el títeres. Porque para ello también tenemos la parte de saber manejar en los títeres. Aquí entonces tenemos la parte de lo que les decía la cabeza. La cabeza mide 70 centímetros desde acá hasta acá. Y 28 centímetros de esta punta hacia abajo. Esta parte es la mano del sapo. La mano del sapo se las puse ahí para que la pudieran tener también. Se puede hacer cualquier tipo de animal. León, un sapo, un conejo, un perro, un gato, una vaca. El que ustedes quieran. Lo importante es la creatividad. Voy a poner unas fotos seguidamente para que ustedes también lo puedan ver. La boca es de 23 centímetros. Las secas es de la forma que ustedes la quieran diseñar. Cada uno tenemos una creatividad que Dios nos regaló. Así que debemos tener en cuenta eso. Para el cabello también tenemos la parte que se la podemos hacer en espuma. Como le dice a este. O si no, también la podemos hacer en lana, como la hicimos a esta muñequita. Y podemos aplicarle toda la lana que cada uno de nosotros queramos. Y ya también podemos hacer las decoraciones aplicando foamy y haciéndole mucha decoración y creatividad a nuestro muñequito para que quede bien hermoso. De igual forma podemos hacer también como decía ahorita Fiorella, así se llama el títere anterior, en lana. Y todos esos diseños, toda esa parte de las arrugas del anciano se las realice con un aparato caliente, con un cautín. Lo pueden hacer con una puntilla colocándola al calor y de esa forma hacemos todo el diseño. Como les decía, toda esa parte se hace con aerografía. Pero en una semana más o menos estará ahí el diseño de cómo trabajar paso a paso la aerografía básica. Así que al final del video van a estar los moldes para que los pueda sacar. Espero te haya gustado y el abuelo Julio se despide de ustedes. ¡Dios les bendiga queridos amigos! Un fuerte abrazo para ustedes. Espero puedan hacer un ejército de títeres y puedan llevar el mejor mensaje de todos. ¿Saben cuál es ese mejor mensaje? Que Dios es nuestro Señor y Salvador. Así que cuídense mucho y Dios les bendiga.